En Cisneros Estéreo, 105.4 Un saludo cordialísimo, les habla Juan Pablo Mendoza Pino, director de la emisora Cisneros Estéreo, 105.4 FM. 8 de la mañana con 4 minutos y hasta ahora tenemos al padre Víctor Huemar Gutiérrez. Hemos encontrado una herramienta fundamental en el manejo de las TIC, ya que gracias a ello hemos traspasado fronteras con oyentes en diferentes partes del mundo. Un ejemplo de ellos es el señor Orlando Tobón en la ciudad de Nueva York. Me siento muy feliz porque estoy oyendo a Cisneros Estéreo todos los días con una música lindísima. Hola Víctor, buenos días, ¿cómo estamos señor? Muy bien. Qué más de bueno, qué más de cosa. Descentralizar la radio hacia otras fronteras, hacia otros horizontes, ha permitido que tengamos un reconocimiento internacional gracias al uso de las TIC, gracias al apoyo de Ciudadanos en el Exterior, un sueño que desde niño lo tenía y que hoy lo podemos hacer realidad gracias a las TIC. Venga, pongámosle un poquito de sabor a esto, ¿me permite, Víctor? Perfecto, música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!